Hola amigos, soy la doctora Rocio Medina, vicepresidenta de capacitación sobre nutrición e integrante del consejo consultor de Herbalife. Para quienes no me conocen, soy médico con dos posgrados y una maestría en nutrición y obesidad. Bienvenidos al programa Entendiendo la Nutrición, una guía para conocer y manejar los conceptos básicos de nutrición que promueve Herbalife. Me siento muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes, en un entrenamiento dirigido a todos los asociados independientes. Para mí siempre es un gran placer estar con ustedes en todas las oportunidades que tenemos. Es un honor y una gran satisfacción. En los próximos minutos quiero compartir con ustedes una explicación de los fitonutrientes como parte de la filosofía de nutrición global de Herbalife. La nutrición equilibrada consiste en cinco componentes críticos, macronutrientes, micronutrientes, fitonutrientes, fibra y agua. A veces no conseguimos un buen equilibrio de estos. De hecho, la mayoría de las personas no consumen suficiente fibra, agua ni fitonutrientes. Y a menudo consumimos demasiada azúcar, grasa y si estamos reduciendo a calorías, insuficiente proteína. El tema que vamos a tratar el día de hoy son los fitonutrientes. Primero conozcamos un concepto básico. Son compuestos químicos que se encuentran en las plantas y poseen funciones especiales en el cuerpo, incluyendo el funcionamiento como antioxidantes. Los fitonutrientes son importantes porque nos protegen del estrés oxidativo. El estrés oxidativo se produce cuando en el organismo hay un desbalance entre los factores oxidantes y los antioxidantes. Los fitonutrientes los podemos encontrar en los alimentos de origen vegetal de diferentes colores. Cada uno de ellos nos proporcionan diferentes tipos de fitonutrientes. Es decir, que tienen una variedad de beneficios para la salud. Ahora, cambiemos de tema y ahondemos en el bienestar digestivo, puntualmente sobre la fibra que desempeña un papel clave. La fibra es un conjunto de compuestos químicos de naturaleza heterogénea vegetal. Algunas fibras son solubles o digeridas lentamente y otras son insolubles o no digeridas en lo absoluto. Es importante consumir la fibra porque retrasa el vaciado del estómago y nos hace sentir satisfechos por más tiempo. Adicionalmente, nos ayuda con la regularidad digestiva, un punto muy importante para nuestro bienestar en general. Además, el consumo de fibra apoya la buena salud intestinal, alimentando las bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Podemos obtener la fibra de los alimentos que consumimos como el pan, la pasta integral, avena, frijoles, frutas y vegetales. Dentro del portafolio de productos Herbalife, también ofrecemos fibra a través de fibra activa. Una porción de fibra activa de Herbalife le otorga 5 gramos de fibra de los 25 gramos de fibra soluble e insoluble que se recomiendan diariamente. Ahora pasamos a otro tema complementario en el bienestar digestivo y es la sábila. La sábila es una planta floreciente y suculenta que tiene un gran número de beneficios para nuestro organismo, como el apoyo en la absorción de los micronutrientes que son las vitaminas y minerales, apoya además en el alivio de la indigestión ocasional, contribuye a apoyar el bienestar gastrointestinal y apoya la salud digestiva. También conocido como aloe vera, la sábila tiene más de 75 sustancias conocidas por sus cualidades reparadoras. Sus beneficios unidos a una ingesta adecuada de fibra pueden ayudar a fomentar una digestión adecuada y un estilo de vida saludable. El consumo de sábila ayuda a mantener un sistema digestivo saludable. Así que aparte de una planta de sábila real, ¿en qué otro lugar se puede encontrar? En los productos de Herbalife, por supuesto. En Herbalife el aloe concentrado es una deliciosa y práctica manera de disfrutar los beneficios de la planta de aloe vera en cualquier momento del día. En resumen, ya usted conoce la importancia y funciones de los fitonutrientes, fibra y sábila. Comparte esa información con su organización de asociados independientes. Si quedó alguna duda, no se olvide de consultar myherbalife.com y el catálogo de productos. Nos vemos en la próxima entrega de la serie Entendiendo la Nutrición. Hasta luego. Entendiendo la Nutrición.